Sean todas y todos bienvenidos a este tercer informe legislativo del Distrito 22 que durante tres años se fueron realizando diferentes y múltiples acciones para el mejoro de las familias mixtecas. En este tiempo pude conocer de viva voz las necesidades de todas y cada una de las comunidades más alejadas de las cabeceras distritales. Aquellas en donde muchas veces se viene, se pide el voto y jamás se regresa. Aquellas que hoy cambian ese estigma de rezago, cambian ese estigma de olvido y abandono bajo el liderazgo de un hombre que es referente a nivel mundial. Uno que es catalogado como el mejor presidente de la historia contemporánea. Y me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.